La situación que se da en Benjamín Acebal y venimos acompañando desde el inicio prácticamente del noticiero, preocupa mucho. Exactamente, y está Rey Mendoza con nosotros porque queremos saber cuál es el reporte, cuál es la situación en Benjamín Acebal. Tengo entendido que varias compañías están trabajando y cuál es la situación a estas horas de la tarde. ¿Cómo te va? Buenas tardes, bien, gracias. Y en este momento aún no se pudo controlar el incendio. Tenemos tres focos importantes en la zona. Se están trabajando con seis compañías en el lugar, más apoyo por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional y el helicóptero de las Fuerzas Aéreas. ¿Qué es lo que se está quemando? ¿Es un campo abierto? Son campos abiertos. El fuego, el incendio que estaba llegando a la zona de la población, que estaba peligrando a las viviendas, digamos, eso sí ya pudimos controlar. Dimos prioridad primeramente a eso y después para poder irnos a los otros puntos de calor que se tienen en el lugar. Esta quema se dio justamente en el marco de, no sé, una especie de método que se utiliza ahí en esta temporada. Preguntábamos, dicen que constantemente se hace esa quema de pastizales por solas, pero acá ya no se pudo controlar. No, no, conocemos el motivo de cómo comenzó esto. Sí, este es un incendio que, digamos, ayer anoche y entre esta madrugada se estaba combatiendo también en la zona, digamos, el frente de donde se está quemando ahora se estuvo combatiendo a la madrugada. Entonces, algo difícil o complicado de decir o afirmar quién fue o cómo comenzó el incendio. ¿Se está usando helicóptero también, Rey? Sí, así mismo. Estamos teniendo el apoyo de las Fuerzas Aéreas con el equipo Bambi que está derramando agua a la zona de acceso complicado, digamos. Estamos hablando de una extensión enorme. Por eso, obviamente, se está de alguna manera llegando con todos los voluntarios posibles y todas las compañías posibles. Sí, para que ustedes tengan una idea, digamos, es desde el kilómetro 42 hasta el kilómetro 48 aproximadamente donde tenemos fuego. Y hasta este momento cuentan con la logística necesaria, Rey? Son varias compañías las que están trabajando, ¿no? Sí, sí. Son varias compañías. Compañías de Benjamín, Villalles, Falcón, gente de la Secretaría de Emergencia Nacional y el helicóptero de las Fuerzas Aéreas, así también como bomberos de limpio, ¿verdad? Que están trabajando en el lugar. ¿Y cuál es la dificultad que se presenta en estos momentos? Si bien ya lograron controlar el fuego que se dirigía a esas viviendas, ¿es la extensión de la proporción del fuego que se tiene en estos momentos? Bueno, hay varios factores. Uno es la extensión que se tiene, ¿verdad? El segundo es la escasez de personal que estamos teniendo porque no es el único incendio importante que tenemos a nivel país, digamos. Como tenemos incendio importante en la zona de Santaní, donde tenemos varios focos grandes de gran magnitud. También están combatiendo las unidades forestales. Tenemos incendios en la zona de Cacupé, los focos importantes que se están controlando en estos momentos. Tenemos incendios en la zona de Itá, que en estos momentos me comunican que tuvieron que cerrar la ruta, la circulación de vehículos por seguridad, ¿verdad? Porque la visibilidad dura y también por seguridad al personal bombero que está trabajando en la zona. Bueno, Rey, un trabajo realmente incansable. Una situación bastante complicada que se registra en diferentes puntos del país. Nosotros te agradecemos por estos datos y seguramente vamos a estar en contacto nuevamente. Te agradecemos por tu tiempo. Muy amable. No, gracias a ustedes y a todos siempre. Un abrazo. Ahí está Rey Mendoza, entonces, mencionando lo que está pasando ahora en Benjamín Acebal. Sí. Y él estaba haciendo mención, quiero aprovechar nomás antes de cerrar este tema, y voy a tirar ahí el link, si pueden poner, porque decía él, además de Benjamín Acebal, en Itá la situación está crítica y dice, estamos cerrando la ruta por precaución. También, en Itá la situación. Y ahí estaba pasando el incendio que se está registrando a estas horas en Itá, si podemos compartir un cortito por lo menos antes de cerrar, porque realmente es complicada la cuestión, incendios por todos lados. Y no dan abasto, decía eso justamente también, decían desde los bomberos voluntarios, no dan abasto con la cantidad de incendios que deben sofocar, y en el 99% de los casos por irresponsabilidad de algunas personas. Esto se está dando en la zona de Itá. Atención también a la gente que circula por ese lugar, porque ahora estaban cerrando algunos tramos por precaución, incendio en gran parte del país.